¿Qué tal campeones? El día de hoy vamos a aprender a convertir cualquier teléfono Android en una cámara de vigilancia. Sobre todo vamos a aprovechar esos teléfonos que ya no los usamos porque son antiguos, pero vamos a usar su cámara para convertirlo en una cámara de vigilancia. La herramienta que les voy a enseñar es sencillo, no necesita muchos requisitos, y lo único que hay que hacer es instalarnos un programa en el celular. Luego vamos a poder visualizarlo hasta de una página web desde cualquier dispositivo. Entonces, me voy a conectar al teléfono para continuar con la explicación. Listo campeones, una vez en el teléfono vamos a ir al Play Store y nos vamos a descargar esta herramienta que se llama Perch. Vamos a acceder. Como es la primera vez que ustedes van a acceder, tienen que irse a la primera opción, y es simplemente para registrarse, como ven simplemente les pide correo y password. Nada más, como yo ya tengo mi clave, voy a acceder con la segunda opción. Y como ven ya accedí. Ahora, lo que tenemos que hacer acá es simplemente darle clic donde dice Go to setting. Nada más. Y acá le vamos a dar donde dice Setup Cámara. Como ven, empieza a cargar rápido. Es más, ya se visualiza la cámara. Y lo único que tenemos que hacer es acá poner un nombre. Ustedes pueden poner casa, sala, para que identifiquen el número de la cámara. Y luego, simplemente le damos en On, para que podamos escuchar. Ya que también esta herramienta tiene la opción de que podamos escuchar a través del celular. Y listo, lo único que tenemos que hacer es darle en Finalizar. Y como ven, ya estamos transmitiendo a través de la cámara. Ahora, seguramente se preguntan, ¿y cómo lo visualizas? Ahora voy a regresar a la computadora, para ver todo lo que podemos visualizar. Listo chicos, ahora que dejamos proyectando ya desde la cámara de nuestro teléfono, lo que vamos a hacer es visualizar lo que se está proyectando. Ahora me encuentro en la laptop. Lo que voy a hacer es simplemente ingresar a esta página. Me voy a loguear con el correo y con la contraseña que configure en el teléfono. No se olviden que en el teléfono, mientras transmite, tiene que estar en la opción Recording. Cerramos esto. Y como pueden ver, acá ya estamos visualizando todo lo que la cámara del teléfono está transmitiendo. ¿Ven? Si se pueden dar cuenta, es sumamente fácil. Nada complicado. Y es más, puedes configurar alertas. Tienes la opción de videollamada. Y lo mejor aún, es que puedes configurar cualquier cantidad de teléfonos que tengas. Así que si tienes varios equipos antiguos, puedes hacer tu sistema de vigilancia sin ningún problema. Como ven, funciona perfectamente. La opción de vigilancia es esta. Perdón, de videollamada. Y para que configures más cámaras, acá. Simplemente le das un clic y vas poniendo el número de cámara. ¿No? Cámara 1, 2, 3. O en caso, si vas a ponerlo en tu casa, pues sala, dormitorio, etc. El uso que le das, ya depende de ti. Y acá en la tuerca, están las opciones de alerta, audio, etc. ¿Por qué? Porque también puedes escuchar lo que estás, lo que estás vigilando por la cámara. Por la cámara del teléfono. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Pruébenlo y me comentan. Si les pareció buena este tutorial o no, igual comenten, ya sea buena o mala. Compartan el video. Suscríbanse. Y al momento que se suscriban, al costado del botón de suscribir, aparece una pequeña campana. Clica ahí para que les llegue las alertas cuando subimos más videos. Bueno, chicos. Esto es todo. Gracias por todo. Gracias por los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.